Buen día, tengo que ir a Guanacá para dar un amigo con una urgencia, no importa el precio. ¡Guau! ¡Francés! Yo siempre quería hablar francés, pero la verdad, no he sacado el rato para aprender. ¡Ay! ¡Yo no he marido! ¿Y esta? Que no te pase a vos. Vení a Cidi, Instituto de Idiomas.